Y la oficina del Alguacil del condado de Yuma está informando a la comunidad sobre llamadas fraudulentas que han estado recibiendo. Miriam Ordoñez habló con la oficina del sheriff y nos tiene todos los detalles de cómo protegerse. El condado de Yuma ha sido víctima de estafadores. La oficina del Alguacil ha recibido reportes sobre llamadas que dicen tener una orden de arresto emitada. Y en realidad son estafadores engañando a la gente para exigir dinero. Diciendo que son jueces o que son parte de la oficina del Alguacil y que si no pagan los van a mandar a arrestar. A las personas se les ofrece la opción de pagar la orden o de no hacerlo, enviarán a un oficial para arrestarlos. Los estafadores suelen exigir que el dinero se pague por transferencia bancaria, tarjeta prepago o un sistema de pago en línea. Es importante que la gente sepa que estos reportes están pasando porque son estafadores. La oficina del Alguacil nunca les va a mandar a llamar a que le paguen por el teléfono para evitar arresto. La oficina del Alguacil dice que una manera de protegerse es de no contestar a números de teléfono que no conozca. Si alguien le llama y dice que es de alguna compañía, si alguien le llama y dice que van a llegar a arrestarlo porque no ha pagado una orden de arresto o un cheque, algo así, es una estafa. Así que si alguien le manda una llamada y le dice que tienen que pagar por teléfono, cuelgue inmediatamente. También advierten que estas llamadas no solo dicen ser por parte del sheriff. También estos estafadores llaman y dicen que son la compañía de luz, dicen que es un familiar y que ocupan dinero inmediatamente. Así que por favor, si reciben una llamada de cualquier persona, aunque crean que la conozca, cuelgue. La oficina del Alguacil conseja que si recibe una llamada de una agencia policial solicitando un pago para evitar ser arrestado u otro tipo de llamada fraudulenta, repórtelo inmediatamente. Para Telemundo 3 Noticias, Miriam Ordoñez.